¡Fuerza, soy Dios! ¡Una la estación de la gente! ¡Fuerza, Dios, el mar! ¡Un contenido de un cuarto volumen de las hermanas! ¡Tiro el cuerno corrido! ¡Vengo a morir para un amor! ¡Vengo al arco, mi pasado! ¡Y yo jamás olvidaré mi pasiva a llenar! ¡Con un recuerdo temido! ¡Porque en el charco ha sido donde pase el niño! ¡Fuerza, Dios, el mar! 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 ¡Gracias!